¿Qué tal? Mi nombre es Damián Cook y bienvenidos a una nueva edición de Historias Innecesarias, esta vez para Filo News. En la edición de hoy vamos a viajar unos años para atrás, más específicamente a la década de los 80, cuando una noticia se difundió en nuestro país y se pensó que se descubrió la cura contra el cáncer. Hoy, la historia de la crotoxina. Empecemos. Julio de 1986. En Argentina se empezó a correr la noticia de que se consiguió una droga, en base al veneno de la víbora de cascabel, que podría llegar a curar el cáncer. ¿Pero cómo se llegó a eso? Se cree que entre el año 1982 y 1983, el doctor Juan Carlos Vidal, un investigador del CONICET, había comenzado a administrar un preparado a base del veneno de esa serpiente, preparado que venía investigando desde la década del 70. Era llamado crotoxina y el único registro de su acción antitumorosa estaba en una monografía de la cual el mismísimo Vidal era, en parte, autor. Unos años después, en 1985, los médicos Carlos Molina, Guillermo Hernández Plata y Luis Costa le piden al doctor Vidal esta crotoxina para tratar a pacientes con cáncer a modo experimental. Y ahora sí, para julio de 1986, la noticia se difundió. Generando lo que puede llegar a generar, leer el titular Se encontró la cura para el cáncer, causando conmoción total, tanto en la comunidad médica como en los pacientes y en sus familiares. Lo loco de esto es que los médicos decidieron contarle al país sobre la crotoxina en el programa La Noticia Rebelde, un programa conducido por Jorge Innsburg. Irónicamente, un programa repleto de humor y sátiras. Y comenzó a suceder lo obvio. Cientos de personas se aglomeraron en las puertas del Instituto de Neurobiología, donde estaba el laboratorio de Vidal. El director del instituto sabía de estos experimentos, ya que Vidal le dijo que todo estaba autorizado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Pero había un pequeño detalle. Vidal jamás presentó el documento que probaba eso, porque esa aprobación jamás existió. Es más, el ministerio había solicitado tres reuniones con los médicos que estaban investigando la crotoxina, y ellos jamás asistieron. Y ahí se descubrió que todas las pruebas con crotoxina en pacientes con cáncer estaban fuera de todo protocolo de investigación. Y se podría decir, estaban siendo realizadas de manera clandestina. Casi 83 pacientes estaban recibiendo esta droga sin ningún tipo de autorización. Y para ser más específicos aún, de los tres médicos que pidieron la crotoxina para hacer pruebas, solo uno era oncólogo, Molina. El otro, Hernández Plata, había sido aplazado dos veces en el examen. Y el último, Luis Costa, jamás lo fue. Dado todo eso, se decidió suspender por completo el suministro de crotoxina a los pacientes. Y eso provocó algo bastante obvio. Los médicos a cargo del ensayo, los que mencioné hoy, fueron al CONICET a denunciar que Tramezani, el director del instituto donde trabajaba Vidal, les prohibió suministrar crotoxina. Como base de su investigación, llevaron la monografía de la cual el doctor Vidal era coautor, y ya vamos a hablar de eso más adelante. El tema es que esos médicos decidieron hacer pública la denuncia en medios de comunicación. Rápidamente la noticia ya estaba en oídos de todos, pero con otros tintes. Básicamente se decía que se descubrió en Argentina la cura contra el cáncer y que el gobierno la estaba silenciando. Grupos de pacientes protestaban y acusaban al gobierno de tener resultados secretos y de alentar al mercado negro de la crotoxina. Bingo a todos los requisitos para una teoría conspirativa completa. Mientras todo esto explotaba, Vidal estaba haciendo investigaciones en Estados Unidos y decidió quedarse allá, lejos del tornado que había generado. El 14 de octubre de 1986, el ministro Conrado Storani decidió prohibir por completo la crotoxina, pero el tema estaba muy lejos de finalizar. Durante unos siete años se realizaron tres investigaciones sobre los beneficios antitumorales de esta droga. Dos de ellas bajo protocolo científico, y ninguna de las tres demostró efectividad. El Ministerio de Salud formó una comisión de oncólogos para que revise la investigación del doctor Vidal y su equipo, y ahí comenzó a pasar toda una cosa media rara, donde el Poder Judicial comenzó a tomar decisiones científicas. Al mismo tiempo, las presiones sociales hicieron que el Ministerio de Salud autorice la continuidad del suministro de crotoxina a los pacientes que la recibían anteriormente, y eso generó aún más malestar, ya que cientos de pacientes con cáncer decían que ellos también tenían derecho a ser incluidos en el listado para recibir crotoxina. Está haciendo una investigación experimental, en donde se está probando una droga conocida como fosfolipasa A2, o más conocida como crotoxina, y se comunicará. Yo sí quiero garantizar, asegurar, que las personas en tratamiento, pero estas personas, solamente las que están en proceso de experimentación, continuarán siendo tratadas con la fosfolipasa A2 crotoxina, cuyas muestras son analizadas por el ANMAT. O sea, el doctor Vidal produce la droga, muestras, las muestras de esa droga, las analiza el ANMAT, y son entregadas a un hospital de Paraná, y a los doctores que acá siguen a 36 pacientes. Por lo tanto, se resolvió que, si un paciente no tenía resultados favorables con el tratamiento convencional, y si la crotoxina no le daba efectos tóxicos, se le podía administrar. Todo eso, por supuesto, comprobado con certificados médicos. Multitudinarias marchas se realizaban a favor de la droga, y el tema no paraba de escalar. Lo más raro de todo esto, es que al paciente se le daba crotoxina directamente, sin siquiera una indicación de dosis ni prescripción médica, por el simple hecho de que no se sabía nada sobre ella, y porque todo esto surgió de meros experimentos con poco respaldo. En 1989 se realizó otro estudio más, también con resultados negativos. Esto, señor, esto, señor, tiene que hacerse de una vez por todas bien, y se va a hacer bien porque es nuestro compromiso. ¿Qué hicieron ustedes, doctor, a partir del 86, aparte de quedarse con los trabajos que desarrollamos nosotros en Estados Unidos? ¿Quién es que habla ahora? El doctor Costa. Pero, ¿cómo me voy a quedar? Pero no diga cosas, ¿qué nos vamos a quedar? Todos están haciendo ustedes esto, nadie se queda con nada. Eso es legítimamente lo que ustedes han hecho, señor, es legítimo, y eso será reconocido el día de mañana. Pero en este momento estamos hablando de un paso médico, es un paso muy importante, y no podemos tomar, ¿qué nos vamos a quedar? Pero no digan, no digan... Tengo una sola pregunta, que me parece que es la que se debe estar haciendo todo el mundo en este momento, en la casa, después de haber escuchado toda esta discusión. ¿Existe alguna posibilidad que si ciencia y técnica, Liota, o lo que sea, ese grupo de científicos que están ahora, que empiezan a trabajar con la crotoxina, puedan comercializar la crotoxina? Es decir, que ustedes puedan perder en algún momento la posibilidad de comercializarla? No. No se trata de eso. Nosotros no queremos comercializarla. ¿Cuál creen? En 1995, Raúl Matera, el secretario de Ciencia y Tecnología de ese año, reflotó el tema, ya que su sucesor, Domingo Liota, había anunciado la continuación oficial de los experimentos con crotoxina. La primera fase se realizó con pocos pacientes, pero el inicio de la segunda fase del experimento jamás fue anunciada. Ahora bien, vamos a focalizarnos en esa monografía del doctor Vidal sobre la crotoxina. Esa monografía fue registrada por Vidal y por los otros tres médicos en la Dirección Nacional del Derecho de Autor, pero había varios grises. En primer lugar, Vidal se reconoció solamente como autor de las primeras 32 páginas, la parte más básica de toda la investigación. Además, había partes de esa tesis que pertenecían a otros doctores a quienes no se les había dado crédito. También había fotografías donde supuestamente se demostraba el efecto de la crotoxina sobre células tumorales. Esas fotografías habían sido extraídas de otro libro y no solo no se le asignó el crédito correspondiente, sino que estaban adulterados los epígrafes de cada una. En pocas palabras, Vidal tenía tanta esperanza y estaba tan convencido de que la crotoxina era la cura al cáncer que comenzó a forzar todos sus pocos experimentos para que respalden su creencia. Su convencimiento en esa acción antitumoral hizo que comience a hacer ensayos en pacientes por fuera de todo protocolo científico. Por otro lado, el reconocimiento, fama y dinero que puede dar conseguir la cura para el cáncer es innegable. Y eso puede incentivar aún más a ese deseo de que la droga tenga éxito. Tiempo después, se descubrió que Vidal tuvo alguna que otra intención de hacer todo de manera correcta. Había iniciado trámites en la asesoría médica farmacéutica del Ministerio de Salud. Pero, cuando vio las estrictas medidas clínicas y legales que se necesitan para aprobar sus estudios, abandonó los trámites. Sin embargo, los trámites que sí completaron muy rápidamente Vidal y su equipo médico fueron los que podían dejar réditos económicos, es decir, el registro de autoría y patentes. Es más, la patente no solo la registraron en Argentina, sino también en el exterior. Y eso comenzó a sembrar más dudas sobre cuál era el fin de estos experimentos. ¿Profesionales o un deseo de fama y reconocimiento? Si realmente el fin es profesional, habría tantas irresponsabilidades por parte de los médicos. Y con irresponsabilidades me refiero, por ejemplo, a la constante falsificación de datos. Para ejemplificarlo mejor, los pacientes creían recibir una solución pura de crotoxina. Más específicamente, crotoxina A y crotoxina B. Pero en realidad solamente recibían dos frascos. Uno tenía una solución de veneno entero de cobra y el segundo una solución de crotoxina contaminada con otros componentes del veneno de cascabel. Por otro lado, los pacientes eran engañados al firmar un formulario de consentimiento en el cual aceptaban recibir crotoxina, pero ni siquiera se mencionaba esa mezcla de sustancias que dije anteriormente. Ah, y pequeño detalle, el formulario era falso. Y eso no es todo. Los médicos no tenían información básica sobre los pacientes para poder ir evaluando el progreso. Por lo tanto, los buenos resultados eran falsos. Y como frutilla del postre, en la monografía se informaba que durante cuatro años habían sido realizados estudios sobre el efecto anticancerígeno de la crotoxina. El estudio estaba perfecto, pero no figuraba ningún resultado sobre los efectos en células humanas. Ni siquiera se especificaban las dosis. Y ahora para la gente que está en la casita, para ser sencillos, ¿le despertamos alguna expectativa con la crotoxina o todavía no? Mire, yo creo que en los venenos sofídicos hay algunos secretos. Recuerde usted que nosotros cuando estudiamos farmacología estudiábamos justamente un capítulo de los venenos sofídicos que eran antiálgicos muy poderosos, que después fueron sustituidos por las sustancias químicas de síntesis que tratan el dolor mucho más efectivamente que los venenos sofídicos. Por lo tanto, yo no puedo darle ningún tipo de esperanza a nadie hasta que no compruebe en el ser humano los resultados concretos. En fin, para repasar todo, los médicos mintieron varias veces, tanto a los pacientes como a los medios de comunicación, principalmente sobre los resultados obtenidos. Dieron datos falsos y no eran objetivos. Empujaban toda la investigación a resultados positivos, aunque esos resultados sean inexistentes. Si bien el doctor Vidal, Costa, Molina, Fernández Plata y Tramizani fueron acusados de delitos contra la salud pública, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa, fraude de los derechos de propiedad intelectual y omisión de denuncia, todos fueron sobreseguidos. ¿Por qué? Bueno, porque según el juez no existían pruebas de que el suministro de crotoxina hubiese dañado a pacientes, ni que la producción de la misma haya sido causa de perjuicio a la administración pública. Si bien no se demostró, se cree que muchos pacientes hoy en día fallecidos podrían haber tenido una sobrevida de no haber abandonado sus tratamientos tradicionales para tratarse con crotoxina. En 2002, el doctor Vidal falleció y eso reflotó el tema y hoy en día continúan haciéndose algunos experimentos aislados sin mucho respaldo científico. Si bien supuestamente hay casos donde se advirtieron algunas mejorías, nunca fue probado, solo son rumores de boca en boca. Además, por el mercado negro, muchos pacientes se administraban con crotoxina mientras, en paralelo, continuaban con los tratamientos tradicionales. Hoy en día la crotoxina tiene la apariencia de ser algo así como una medicina paralela, un tratamiento a quienes, con un poco de esperanza, algunos exponen. En parte porque a raíz de una tremenda irresponsabilidad, esa duda de que quizás sirve quedó en el aire, a pesar de que se demostró que no. Y otra duda que queda en el aire es si realmente fue un acto de buena fe del Dr. Vidal por mejorar la vida de muchas personas o si solamente ansiaba el reconocimiento y, por qué no, un premio Nobel de medicina. Espero que les haya gustado esta nueva edición de Historias Innecesarias y les recuerdo que en mi canal, Damián Cook, pueden encontrar muchísimas más. Como dije al final de la historia, la crotoxina deja esa nube de dudas en el aire donde no se sabe si el Dr. Vidal lo hizo de buena fe o por tener algún rédito económico, si realmente sirve y hay una cosa medio ocultista del gobierno para taparlo o qué pasa. Lo cierto es que hay estudios que demuestran que no sirve y que no tiene efectos anticancerígenos pero no hay lugar a dudas de que hay gente que continúa utilizándola aunque sea de manera clandestina. Nos reencontramos en la próxima edición de Historias Innecesarias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.